Vendedores de Flea Market de Central Avenue seguirán en los espacios por todo el mes de septiembre. Wow Supermarket presenta Fue extendido el arrendamiento del Flea Market de la Central Avenue hasta finales de septiembre de 2021, según informó a nuestra sala de redacción un representante de la ciudad de Charlotte. Es de recordar que el 31 de agosto finalizaría el contrato de arrendamiento de este popular mercado, propiedad de la ciudad, porque se conoció que habría remodelaciones en sus espacios. En la visita que realizó nuestro equipo reporteril a inicios del mes de agosto, pudimos conversar con algunos vendedores quienes manifestaron estar preocupados porque no sabían qué hacer luego del cierre. Sin embargo, con esta extensión del arrendamiento, todo cambia. Al menos por este mes de septiembre, se desconoce qué pasará luego. En este pulguero de Central Avenue, en su mayoría trabajan padres y madres de familias hispanas que venden su mercancía y, aunque son solo los fines de semana, con lo que perciben, se ayudan. La ciudad seguirá en contacto con el operador del mercado responsable de mantener informados a los vendedores de cualquier decisión que se tome, porque a pesar de la extensión del arrendamiento, siguen los planes por parte de la ciudad en remodelar el sitio, es decir, que al finalizar septiembre veremos qué sucede. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Guau Supermarket presentó